El correo electrónico es una de las herramientas pioneras en cloud es el servicio que le permite enviar y recibir mensajes con archivos adjuntos a través de internet de forma segura con claro cloud su correo electrónico tendrá el nombre de su compañía como juan punto días arroba el nombre de mi empresa punto com esto generará confianza entre sus clientes y le permitirá posicionar su marca fácilmente ahora bien a usted le pueden enviar archivos muy pesados pronto su computador no tendrá memoria disponible con correo empresas de claro cloud usted dispone de 10 gigas de almacenamiento en la nube para guardar una buena cantidad de archivos por empleado con la ventaja de tener una revisión previa de antivirus y anti-span garantizando así el buen funcionamiento de su computador imagine que su equipo tiene un daño irreparable y toda la información se encuentra en el disco duro o en servidores propios es probable que se pierda con correo empresas toda la información que reciba estará en la nube y no correrá ningún riesgo otro gran beneficio de correo empresas claro cloud es la movilidad si usted está fuera del país y quiere revisar su correo lo puede hacer desde su celular tablet o desde un computador siempre y cuando tenga acceso a internet correo empresas le brinda la posibilidad de programar en un calendario diferentes tareas y las reuniones con sus clientes proveedores y empleados además le notificará minutos antes para que usted se pueda preparar y llegar a tiempo también podrá hacer el seguimiento de sus tareas y guardar la información de sus contactos para tenerlos siempre a la mano para adquirir claro cloud despejar dudas o consultar las tarifas ingrese a nuestro portal www.clarocloud.com.gt claro cloud trabajando a su lado y y y y y y y y